Ahora tengo lo que yo de niño quise Todos quieren un pedazo de lo que hice Me gozo sin joder como mamá dice Yo en Miami con un par de cueros Lo que quiero es de gozar El dinero y nada más Tres historias, solo un caballero Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cueros Lo que quiero es de gozar El dinero y nada más Tres historias, solo un caballero Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Estoy lista pa' Miami Esta duena está al toque Voliéndome, bienviendo, lo armamos Un derroche Un saludo pa' la mami La veo en la loca Meneando su cadera en honor Esta noche en la cartera lo viví Me la ponen en mi mesa Me sirve mi genesis Ando mal en la cabeza Pana que tú quieres en mí Prometo no me interesa Estás hablando como un jeep No quiero nada No te estresa nada Pa' Miami con un par de cueros Lo que quiero es de gozar El dinero y nada más Tres historias, solo un caballero Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cueros Lo que quiero es de gozar El dinero y nada más Tres historias, solo un caballero Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar ¿Cómo me ves, mami? Tú te ves bien, mami Me miras a mí, mami O acerco a ti, mami Quiero ser tu papi Me pasas tu número Aquí hay un lápiz Quiero el menú, mami Ceviche en Perón, mami Que esa me deja Inmetarte con una siesta Ven, atente en una playa Margarita, yes Bailando salsa Que no hay nada Que angeta, na Una cena con talamá Regístanse Dale un baile en la playa Un batido de papaya Nos movemos como mantaraya Tu cabello falla Yemaya Invita lo que tienes en su malla Tú me llamas con tu corazón Con lo que caña Dale un baile en la playa Un batido de papaya Nos movemos como mantaraya Tu cabello falla Yemaya Invita lo que tienes en su malla Tú me llamas con tu corazón Con lo que caña Con un par de cueros Lo que quiero es de gozar El dinero y nada más Tres historias Solo un caballero Yeah Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Pa' Miami Con un par de cueros Yeah Lo que quiero es gozar El dinero y nada más Tres historias Solo un caballero Yeah Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Yeah, yeah, yeah Apenas son las once Tiempo de relajar Llenar la copa Saca el caballo pa' caballar Vamos, llevemos un pancito Un poco de sofredo El arrocito rico con chorizo Wow Baby, alguna vez probaste el erizo Oh, baby Eso vaina Te prometo Está muy divino Con un poco de limón y vino Un poco de la boca No te pico Samos la tena Baby, discúlpame Me desvíe de lo importante Era el vino El caballo Tú me comas Yo estoy listo al instante Un cafecito Para despertar De este sueño tan elegante Ahora tengo lo que yo de niño quise Todas quieren un pedazo Eso es lo que hice Te beso sin joder Como mamá dice Mi mamá dice Pa' Miami con un par de cuero Yeah Lo que quiero es gozar El dinero y nada más Tres historias, solo un caballero Yeah Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cuero Yeah Lo que quiero es gozar El dinero y nada más Tres historias, solo un caballero Yeah Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Yeah, yeah, yeah ¡Gracias!